Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Diócesis de Matagalpa lamenta el sensible fallecimiento del padre Damas Osuazo, quien falleció a causa del COVID-19. Con la muerte de este religioso, ya son 15 sacerdotes los que han perdido a la Iglesia Católica desde el inicio de la pandemia. El BESIA aprueba una cooperación financiera de un millón de dólares para ayuda de emergencia en solidaridad y apoyo con la República de Haití. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.